Me atrae la atención que hay personas que piensan que el hombre y la mujer en la iglesia no tienen el mismo valor para Dios. Claramente citan la Biblia haciendo constar que Dios tiene preferencia al hombre, ya que se da que fue creado primero antes que la mujer, y que en las cartas de Pablo habla específicamente que no se le permite a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino solo a estar en silencio. ¿No piensas que eso es un poco machista? Claro que no Nuri. Mira, la palabra clave es, dominio. La mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. La mujer es una ayuda para el hombre, pero no por eso se tiene que decir, que su valor es menor que el valor del hombre. Claramente el hombre y la mujer son distintos y tienen diferentes trabajos en la sociedad. Pero ninguno es mayor, ni menor que el otro. Oye Ben, ¿entonces qué piensas acerca de mujeres que son pastoras de iglesias? ¿Pueden ser o eso va en contra de la Biblia? Pueden ser. No podemos decir a Dios que es lo que él puede hacer para su gloria. No podemos encerrar a Dios en una cajita. Claramente tenemos ejemplos en la Biblia de mujeres, que hicieron grandes cosas para Dios. Tales como Débora, la juez, y profetiza. Esther, la reina, y otras más. ¿Lo ves, si el hombre no toma el puesto, o el encargo que Dios le da? Entonces, Dios puede usar a la mujer para un trabajo específico. O puede usar hasta lo menos que te puedas imaginar. Dios no es machista. Dios nos puso el mismo valor a todos como humanos. Está claro hombres y mujeres son distintos, y así está perfecto, porque nos complementamos. Lo que la mujer no hace bien, el hombre sí. Y lo que el hombre no hace bien, la mujer sí. Dios es perfecto en su forma de establecer sus leyes. Claramente, en la incoacupiscencia del hombre puede haber machismo, y arrogancia. El machismo es verdadero, pero no por parte de Dios, sino por la altivez de los hombres. Gracias Ben. Ha sido bueno hablar contigo de este tema. Es un placer, mi querida Nuri. Ahora vamos a sentarnos a comer.